Yo aprendí como yo pude, pues a mí nadie me enseñó el español, yo solo aprendí solamente escuchando de otras personas, así fue como aprendí a hablar yo y aún así no lo hablo muy bien, todavía me falta mucho. Tenemos una herencia de nuestros antepasados que se ha ido preservando, oliendo a verdes a usales, a pitangas y guayabos, como una suave caricia eternamente pasando. Yo trabajo para hacer todo un punto dos semanas, incluyendo en ese feriado que los domingos no trabajamos. Si los niños, las personas jóvenes no hablan el español, no llegan a captar exactamente la cultura. Vivimos en la aldea de San Antonio, aldea indígena. Parece mentira, no nos conocemos bien, nos conocemos muy mal. Claro que eso, eso tiene grado de ser en mucho. Cono aiutorio de nuestro dueno, dueno Cristo, dueno Salvatore, cual dueno getena honore, e cual dueno tener ela mandatione, cono patre, cono espíritu santo, eno siéculos de los sículos, facanos deus omnipotes, tal servitio fere que denante el a su aface gaudioso segamos. Amén. Un monje anónimo, en el siglo X, escribe las primeras palabras del castellano, una anotación en un margen de las glosas emilianenses, escritas en San Millán de la Cogolla, en el monasterio de Suso, el de arriba. En el mismo documento se recogen también las primeras palabras escritas en Vascuence. Del monasterio sólo queda la iglesia, donde se encuentra la tumba vacía de San Millán, pastor y ermitaño, apartado del mundo para vivir en oración, hasta su muerte en el año 574. En el pórtico se encuentran enterrados los siete infantes de Lara, su hallo y tres reinas de Navarra. En el siglo XI, bajo el mandato de García Sánchez, se baja el monasterio al más accesible yuso, el de abajo. San Millán se constituye en Aula del Castellano, desde su biblioteca y archivo, el más importante de Europa durante mucho tiempo, que alberga códices, valiosos ejemplares, documentos originales y otros tesoros. Es aquí, en el siglo XIII, donde Gonzalo de Berceo escribe los primeros poemas en castellano. De un otro milagro vos querría contar, que cuntió en un monge de hábito arreglado. Quiso lo el diablo duramente espantar, mas la madre gloriosa sopo que lo vedar. Pero que en sus piedes non se podía tener, iba a la iglesia como solía facer. Quiso lo el diablo zancallada poner, que a bien se lo cuidaba res mientras vencer. Habés podió el monge la palabra cumplir, ven o Santa María, como solía venir, con un palo en mano por al león ferir. Metió Celis en medio e empezó a decir. Empezó-li a dar de grandes palancadas, non podían las menudas escuchar las granadas. Es un gran escribidor, no en vano está considerado el primer poeta en lengua castellana. Y por otra parte, echa también mano de todo lo que es la tradición juglar más popular. Por eso, a mí lo que más me interesa de Gonzalo de Berceo, y hasta desde el punto de vista dramático y de puesta en escena, son los milagros de la Virgen, donde efectivamente se condensa esto y donde nos damos cuenta por los argumentos que toca mucho y muy directamente a la picaresca. Lo que es claro es que los milagros también fueron cantados por los juglares. Quiero hacer una prosa en Román Paladino, una prosa en la cual pueda hablar con mi vecino, lo dice, no solamente con el culanato y con los empregados y con los nobles. En el monasterio se conjugan diferentes estilos. Destaca en el interior de la iglesia el coro bajo de estilo greco-romano. El púlpito plateresco tallado en madera de nogal. Y especialmente, el retablo del altar mayor, que incluye ocho valiosas pinturas de Juan Rizzi. El edificio alberga numerosas obras de arte, entre las que se encuentran las arquetas con marfiles. En la de San Millán, del 1067, están depositados los restos del santo. Estas piezas maestras de la eboraria hispana medieval muestran influencias bizantinas, pero enclavadas en la tradición mozárabe. La otra arqueta, de menores dimensiones, contiene los restos de su maestro, San Felices, y es obra del 1090. Los techos de la sacristía, del siglo XVIII, conservan la riqueza de su color original y no han sido nunca restaurados. La estancia está repleta de altos relieves, tablas, lienzos y cobres. Las palabras escritas de la nueva lengua mestiza, surgidas de este monasterio de la Rioja, marcan la importancia que para la nueva cultura tendrán los monasterios riojanos, por donde se depura y se difunde la nueva lengua a través del mester de clerecía. A poca distancia de San Millán, se encuentra Cañas y su monasterio cisterciense. En el pueblo nace Santo Domingo de Silos, en cuyo monasterio se escriben las glosas silenses, segundo documento escrito de la nueva lengua. La iglesia del monasterio ejemplifica los dictados del arte cisterciense. La importancia de la luz como metáfora del estado de gracia, hace que los muros prácticamente desaparezcan, reconvertidos en vanos de alabastro. La cabecera de la iglesia se convierte en fuente de luz para el recinto, arcos ojivales, bóvedas de crucería, verticalidad y austeridad. La orden rechaza la representación de la figura humana, por lo que la decoración es en su mayor parte vegetal. Los escultores encuentran alternativas para representarla, como este pantocrator, escondido tras un rosetón del techo. El retablo de la devoción, de 1531, es obra de Guillén de Holanda y Andrés de Melgar. Representa 11 escenas de la vida de la Virgen, combinando tabla y escultura. En el monasterio se encuentra el sepulcro de la Beata Doña Urraca, abadesa y fundadora del monasterio. Se trata de una joya del arte funerario gótico español, el más interesante del siglo XIII. Los costados del sarcófago representan el cortejo fúnebre de la Beata. Entre los tesoros pictóricos del monasterio, destaca una serie de lactatios de San Bernardo, amamantado por la Virgen. El santo es uno de los artífices de la devoción mariana y se dice que los elogios que le proporcionó merecieron de María alimentar con su leche a la boca que tanto la había alabado. El Valle de Balvanera o Valle de las Veneras se denomina así por los numerosos restos fósiles que se encontraron allí. En tiempos paganos pudo haber existido en el valle un centro de devoción a Venus, Vénere. En lo más profundo del valle, encaramado a una ladera de la Sierra de San Lorenzo, se encuentra el monasterio de Santa María de Balvanera, sede de la imagen de la patrona de la Rioja, que dará nombre a una de las naves que parte con Colón hacia el descubrimiento de América, la Santa María de Balvanera, su nombre completo. Se representa a esta Virgen en el interior de un árbol seco. Siguiendo el curso del río Najerilla, llegamos a Najera y al monasterio de Santa María la Real, excavado en la misma roca rojiza que bordea el río. En el año 1044, el rey don García entra tras una perdiz en una cueva. En su interior, encuentra una imagen de la Virgen, llamada la Virgen del Alcázar o de la Rosa, con la perdiz y el halcón lanzado por el rey, reposando serenos a sus pies. Junto a la imagen encuentra una jarra con azucenas, una campana y una lámpara. El rey toma el hallazgo como un buen augurio en la inminente campaña de reconquista y encarga una iglesia fastuosa como continuación de la cueva. El rey don García se encuentra enterrado junto a doña Estefanía en el magnífico Panteón Real, obra renacentista que alberga gran parte de la familia real del reino Najera Pamplona. Desde don Sancho Garcés abarca, el rey más antiguo de los aquí enterrados. En el Panteón de los Infantes, se encuentra el sepulcro de Doña Blanca de Navarra, un sarcófago románico del siglo XII que incluye un raro relieve del Pantocrator. Aquí yace la reina Doña Blanca, pura y cándida en el espíritu, agraciada en el rostro y agradable en la condición. El retablo barroco de la iglesia está presidido por la imagen de Santa María la Real, una joya medieval con la particularidad de representar a un niño Jesús de edad crecida y en actitud de bendecir sentado en las rodillas de la Virgen. Las estatuas orantes representan al rey Don García y su esposa Doña Estefanía. El coro es célebre por su espectacular sillería gótico-flamígero, representativa del estilo Reyes Católicos. En el monasterio se escribe, en el 1160, la crónica Najerense, uno de los primeros testimonios históricos que han llegado a nosotros. Esta crónica se pone en escena anualmente en el monasterio y en el claustro de los caballeros. En ella se cuenta la historia leyenda de Don García, rey fundador, y las historias del conde Rodrigo, Diego Porcelos, los jueces de Castilla y otros personajes de distintas épocas. En el monasterio de San Martín, en Albelda, se escriben varios documentos de gran importancia. La crónica de Albelda, del 883, es también una crónica narrativa histórica. En ella se habla de la ubicación del monasterio en una peña que se desmorona en el siglo XVII y que sus celdas, excavadas en la roca, se aparecían a los ojos del viajero como si se tratara de una colmena. Una capilla, horadada en la roca, denominada la claustra o la panera, es uno de los pocos restos que permanecen del antiguo monasterio donde también se escribiera el Códice de Vigila, en el 976. En el interior de la iglesia parroquial de Albelda se conserva un magnífico retablo renacentista. Se trata de una obra de Maese Anse como el cercano retablo de la iglesia de Alberite, acabado por Arnao de Bruselas. Otro documento redactado en el monasterio de San Martín, en el 951, habla de la peregrinación a Compostela de Gotescalco, obispo francés de Lepuy y primer peregrino notable del Camino de Santiago, que se desvía del camino para pasar por el monasterio y consultar un tratado de San Ildefonso de Toledo. Por el Camino de Santiago se expandirá la nueva lengua. En el castellano, cuando se va convirtiendo en una lengua de cultura cada vez más expandida, en relación con el Camino de Santiago, se expande, como dice la conocida tesis de Meréndez Pidal, en Cuña, desde los reinos del norte y fundamentalmente desde las zonas limítrofes abascongadas al país vasco, hacia el sur. Y como digo, en Cuña, también es cierto que estos caminos transversales, los que dan los valles, los que dan los ríos que recorren de este a oeste o de oeste a este la península, son lugares apropiadísimos para que la cultura y la lengua sea uniforme. La literatura se hace, evidentemente, en una lengua determinada y a partir de ahí es más fácil, digamos, expandir una lengua cuando tiene una literatura fuerte. Esto es algo que se nota muy bien a partir del 1492, cuando hay que, digamos, colonizar y culturizar, alfabetizar con el español América. En este sentido, la importancia del Mester de Jularía y posteriormente del de Clarecía van a ser importantísimas y aquí nos volvemos otra vez a encontrar con la unión entre el Camino de Santiago y lo que es toda la expansión de la cultura y en este sentido de la cultura castellana. El Camino entra en La Rioja por su capital, Logroño, y allí pasa por la iglesia de Santiago con su célebre Santiago Matamoros presidiendo la entrada principal. En la antigua muralla medieval de la ciudad se abre la puerta del peregrino. El castillo de Clavijo se alza a 15 kilómetros al sur donde, según la tradición, tuvo lugar la batalla en la que apareció el apóstol Santiago sobre un caballo blanco en apoyo de las huestes cristianas. Surge en esta batalla el culto a la Virgen de Tómalos, así llamada dice la leyenda por la insistencia de un sacerdote que oficiaba una misa rogándole a la Virgen Señora, tómalos bajo tu manto, tómalos bajo tu protección. La Virgen de Tómalos se encuentra en Torrecilla en Cameros, en una discreta ermita a pocos kilómetros del pueblo situada en una peña sobre el valle del río Iregua que oculta un rico interior cuidadosamente conservado. El camino continúa a Navarrete. Poco antes de llegar, junto al camino de tierra se encuentran los restos del Hospital de Peregrinos de San Juan de Acre de finales del siglo XII. Se conservan íntegras la portada y ventanas desmontadas piedra a piedra para ser reutilizadas como puerta del cementerio. Tras su paso por Nájera y el tradicional desvío a San Millán, el camino sigue hasta Santo Domingo de la Calzada. En su catedral se encuentra el mausoleo y cripta del santo. El mausoleo posee uno de los pocos y mejores ejemplos del románico yacente español, una estatua de dos metros del siglo XII. Bajo este, en la cripta se encuentra el sepulcro relicario con el cuerpo del santo. Santo Domingo de la Calzada es tradicionalmente representado con un gallo y una gallina en recuerdo del milagro del peregrino ahorcado. Un joven es injustamente ahorcado y sus padres escuchan su voz decirles que Santo Domingo de la Calzada le ha conservado la vida. El corregidor de la ciudad, incrédulo, dijo que su hijo estaba tan vivo como el gallo y la gallina que se disponían a comer. Las aves se cubrieron de plumas y saltando del plato se pusieron a cantar. Se mantiene un gallo y una gallina vivos en un gallinero de piedra labrada de finales del gótico frente al mausoleo. En el interior de la catedral se encuentran numerosos retablos, capillas y estatuas. Destacan el retablo central de Damián Forment y el churrigueresco de Andrés de Puelles. Las nueve tablas atribuidas a Fernando Gallego y Andrés de Melgar representan la vida de Santo Domingo. Como el episodio de los peregrinos que, después de insultar al santo, se baten en las afueras y el perro fiel que, habiendo visto la ofensa perpetrada al santo, le trae la mano cercenada de uno de ellos. Grañón es el paso final del camino de Santiago en La Rioja. A pocos kilómetros de aquí, el camino se adentra en Burgos, llevando la nueva lengua y la nueva cultura. Estos son los orígenes del castellano, ligados a los monasterios de La Rioja y también a las gentes y al folclore, a los juglares, a las tradiciones populares, algunas de las cuales continúan hoy vivas, como la procesión de las doncellas con el pan de Santiago en Santo Domingo de La Calzada. Y en Anguiano la danza de los jóvenes sobrezancos por las empinadas calles del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!